Para nuestro país, a nuestra realidad, en Tacna hay desabastecimiento de gas, el gas que usan las señores, los señores para cocinar en su casa. Vamos a comunicarnos ya con nuestro compañero Andrés Vilca, porque nos preguntamos qué es lo que está pasando. Al principio Andrés se pensaba que era porque las vías estaban cerradas, que por ahí no estaban entrando los camiones, pero ya esto se ha superado. ¿A qué se debe el desabastecimiento de balones de gas? Cuéntanos. Sí, Pamela, Claudia, muy buenos días. Nos encontramos nosotros en una empresa donde se distribuye los bidones de gas. El desabastecimiento es total aquí en la actividad de Tacna. Durante estos tres días consecutivos, la población de Tacna ha llegado a ese sector y realizan largas cifras. Hay personas que desde las dos de la mañana están haciendo cifras para poder adquirir solo un balón de gas por persona. Es por ese motivo que la indignación de la mayoría de las personas. Si bien es cierto, como ustedes lo han señalado, el desabastecimiento no se podría dar porque las vías están libres, pero según los propios pobladores han mencionado que en ningún depósito de gas aquí en Tacna se está vendiendo esos productos. Solo un que está ubicado aquí en el sector del cercado de la ciudad de Tacna, jurisdicción de Jesús María. Bien, y lo estamos viendo justo a espaldas de donde te encuentras. A ver si te mueves un poquito para ver eso. Incluso las personas están sentadas, ¿verdad? En la parte externa. Sí. A ver, ¿nos podemos acercar a alguien tal vez? ¿Cuántos días llevan ahí? ¿Desde qué hora están? Tal vez entre familias se están rotando para intentar agilizar la cola. Sí, vamos a tratar de conversar con alguna madre de familia porque hay indignación por parte de la mayoría de las señoras que compran este producto y que lo utilizan a diario prácticamente y el desabastecimiento, reiteramos, es total aquí en la ciudad de Tacna. Vamos a tratar de conversar con algunas personas que están esperando con su balón de gas y más sentados sobre su balón. Pero lo que más indigna es que la empresa solo va a vender un balón por persona, un bidón de gas por persona. No se va a vender más según hacen referencia. Y la mayoría están desde las 2 de la mañana aproximadamente. Pero las puertas de la empresa se van a aperturar recién a las 10 de la mañana. Vamos a conversar con una señora que está descansando. A ver qué te dicen. Muy buenos días, señora. Estamos a través de... ¿Desde qué hora están haciendo su cola el día de hoy? Yo vengo, yo he venido a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Pero han dormido de anoche, de la mañana. ¿Y cuánto está el balón aquí de gas? Más o menos aquí llegué. El balón está a 45 soles. Sí, está a 45 soles, pero hay un detalle que ahorita me estoy enterando. No sé si es verdad o mentira. Ya que está la radio, quiero ponerle conocimiento. Aquí en el sur gas están pidiendo, según la señora vino a mí, le han rechazado porque el balón tiene que tener el relieve. Y hay balones que no tienen relieve. Ahora dicen que están revisando que no esté dañado ni por abajo, ni por encima, por ningún lado. Bien, necesito el balón. Porque la señora ha llegado a la puerta, la encontré un poco dañada la parte de abajo, no tiene relieve. Ha hecho cola todo el día y no ha sacado ni un balón de gas. Y ya se ha regresado a su casa. Entonces, aquí tenemos problemas. Hemos hecho las 4 de la mañana o 4 de la mañana. Bien, entonces lo que la señora está denunciando y que ha escuchado de una señora que ya había intentado llevarse un balón de gas, es que la empresa está exigiendo que el relieve esté en buen estado. Que todo el balón de gas, tanto en la parte superior como inferior, esté en óptimas condiciones. De no ser así, no van a darles gas. Así es. Y se está restringiendo la venta a un solo balón de gas por familia, imaginamos. Y esto puede afectar a los negocios. Los restaurantes, por ejemplo, necesitan más gas porque están todo el tiempo cocinando y seguramente querrán llevar más de este producto. Ahora, no sé si estamos en contacto con Andrés todavía o ya lo hemos perdido, pero el precio, comparado al menos con lo que se vende aquí en Lima, está bastante accesible. No sé si es que se ha mantenido así en los últimos días. Ojalá podamos retomar la comunicación con Andrés en los próximos minutos para saber si ha subido, si ha bajado, si se mantiene. Porque aquí en Lima, al menos, está alrededor de los 60 soles. Y preguntarle también a varias de las señoras, ¿cuánto les dura aproximadamente un balón de gas? Claro, y eso va a depender también de cuánto cocinen, ¿no? Como te decía, en los comercios, en los restaurantes, lo más probable es que necesiten dos, tres balones al mes. Y si solamente les van a permitir comprar uno, va a ser bien complicado, ¿no? Pero estas son imágenes de lo que se registra en Tacna. Hay personas que han dormido ahí, hay personas que han llegado dos, tres, cuatro de la mañana con la finalidad de poder llevarse un balón de gas. Surgas es la empresa que está abasteciendo aquí, 45 soles el balón. Si usted piensa ir hasta este punto, tiene que llevar el balón en buenas condiciones. Así que, Andrés, gracias por la información. Si en algún momento se registra algo en esta cola bastante larga con el día recién empezando, abren a las 7 de la mañana. Nosotros regresaremos contigo. Vamos, 6 con 40.